Santa Fe avanza. Gobierno de Santa Fe. Nuestra casa, nuestro lugar en el mundo, nuestra calle, el árbol de los cuentos, la estrella de la medianoche. Eso es el territorio. No se trata del entorno donde hacemos nuestra vida, ni siquiera del paisaje. Se trata de quienes somos, del lugar convertido en persona, de la comunidad convertida en ámbito. El espacio nos va haciendo, nos afirma con su condición de naturaleza y costumbre, piedra y camino, susurro y viento. El territorio es el trabajo y la creación, lo que nace y se extingue. Los antepasados y el amor, los hijos brotando de nosotros, dueños de las raíces y del aire, del andar y el arraigo. Todo eso es la cultura. Territorio de gentes distintas que transmiten quienes son, apasionados por su tierra y su destino. Innovación y futuro para no perder el rumbo. Deseo en flor para cambiar las cosas. Fe en la naturaleza, los misterios, las razones y valores. Fe en los demás, en el abrazo, en la rueda de nosotros y en una enorme imaginación convertida en obras, en amareceres compartidos. La cultura es la creación colectiva de la región y su gente. Un corazón que late con muchos ritmos. El arte, la comida, la historia, las palabras, los nombres de lo perdido y no olvidado. Querer, creer, crear. Es el programa de esa cultura. La canción de la región. Los trabajos de la memoria. Un gran encuentro para seguir encontrándonos. Una pregunta abierta sobre quiénes somos. Una esperanza convertida en desafío. La verdad convertida en emblema. Querer, creer, crear. Dejará una experiencia que no se pierda. Una utopía posible. Un ritmo que nos acompañe como la respiración. Como la risa. Como la sensación gloriosa de que somos parte. Y que sin nosotros no habrá milagro. Es tiempo de presentar a este coro que llega de la vecina localidad de López. Y acaba de cumplir en este mes de octubre 20 años de actividad ininterrumpida. Es un placer recibir en la capital nacional del canto coral al coro comunitario de López. ¡Bienvenidos! 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 Bueno, muy buenas noches a todos. Felices de compartir nuestra música con ustedes. Lo que acabamos de interpretar se titula Ventu Negro. Es una obra del folclore brasilero, del sur de Brasil, de Porto Alegre. Y hablaba de la injusticia de la dictadura militar en aquel país y de cómo ese ventu negro como un viento huracanado arrasaba con la injusticia y traía paz a la tierra. Seguidamente vamos a interpretar un candombe titulado Candombe Mulato, de Brasil a Uruguay entonces. Pointifo, de Franjuez . Negro con rasgos de blanco, Blanco con rasgos de negro, Nunca quieras ocultar lo que te viene de adentro En el fondo de la sangre llevas dos sangres latiendo Nunca quieras apagar el tambor de los abuelos Chachamulato, venga de acá, chachamulato, llévale ahí Chachamulato, venga esa mano, que hace chachas en el tamboril Chachamulato, venga esa mano, que hace chachas en el tamboril Mesa de negro y de blanco Mesa de blanco y de negro Vamos, vámonos, vamos de una vez Al tambor, tambor, moreno, cha-cha Baila, 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 pero piensa Que la vida no es un juego Ni hundarse a la zampasol Con dinero, sin dinero Chachamulato, venga de acá Chachamulato, llévale ahí Chachamulato, venga esa mano, que hace chachas en el tamboril Chachamulato, venga esa mano, que hace chachas en el tamboril La vida no es mulato Cosas de sangro de pelo Que el hombre piensa mejor Con el estómago lleno Baila, baila, pero piensa Que bebes con el inceso, con el inceso Para que piensen mejor Los hombres del mundo entero Chachamulato, venga de acá Chachamulato, llévale ahí Chachamulato, venga esa mano, que hace chachas en el tamboril Chachamulato, venga esa mano, que hace chachas en el tamboril Chachá mulato, venga esa mano, que ese chachá se me va a morir. Chachá mulato, venga esa mano, que ese chachá se me va a morir. Bueno, muchas gracias por sus aplausos y muchas gracias a los organizadores por darnos esta posibilidad superlativa. Muchas gracias a todos. Y los abrazamos y compartimos nuestra música con esta última canción para despedirnos, Rumicali, de Petecos, Carabajal. ¡Gracias! ¡Gracias! Soy, soy raíz, soy tu origen y tu ayer. Soy quien lucha por el tiempo y del malo volveré. No me olvides, soy tu hermano, nuestra gracia no se duele. No me olvides, soy tu hermano, todos juntos llegaremos al sol. El aplauso para el coro comunitario de López. Muchísimas gracias por haber participado en este Querer, Creer, Crear. Santa Fe avanza. Gobierno de Santa Fe. Gente que quiere creer, que se puede crear. Gente que sueña, crea realidad. Gente que mueve, gente que ríe, gente que llora, que sabe gritar. Gente que dice, susurra al oído, que huela, que comparte el pan. La vida se juega, la vida se gana, la vida se vive, se puede crear. Vamos, hermano, vamos, hermano, vamos, hermano, abrázame, es tiempo de dar. Creer, creer, crear. Creer, 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 crear. Creer, creer, crear. Creer, 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 crear. Creer, creer, crear. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video